...música del maestro un poco de sucesos y que le parece si lo hacemos de la siguiente manera para que se abra la rueda, sabroso, ritmo, a la manera compás de la familia González y sonido para... ¡Vamos a oír! Vamos a recordar ese tema señoras y señores, el número llamado titulado por supuesto, para que la gente nos baile sabroso y bueno pues vamos a recordar ese tema que ha dedicado muy pero muy en especial para la gente que está bailando la gente que está gozando, la gente que está disfrutando de la música rica, de la música sabrosa de Sonido Pacho, recordamos ese tema, ¡todo el mundo baila! ¡Venga sabroso, cuise mi amor! ¡Venga sabor y dice! ¡Ya viene la presencia de mis compañeros! ¡Fue mi garganta que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz! ¡Esa noche en la China! ¡Esa noche en la China! ¡Queriendo sin contar! ¡Para ahí que sí Vargaso! ¡Arrancarte de mí para poder olvidar! ¡Te fuiste un día! ¡Te acuerdas, güey! ¡Y no te puedo olvidar! ¡A pesar que yo te quise sin maldad! ¡Venga con sabor y dice! ¡Ese pompino para! ¡Ese esposa Claudia para el nepeco loco! ¡Y la bata de la novia que esa noche! ¡Venga! ¡Venga esa noche! ¡Sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que fue duro! ¡Pero prefiero perderte levantar la frente! ¡Esa noche mi caralito el mojarra! ¡Que está presente esta noche! ¡Que esperas mujer! ¡Que te vaya a rogar! ¡Venga sabroso! ¡Venga mi caralito Ariel! ¡Esa noche va muy vencedor el cubano! ¡Todos los pitos locos! ¡Qué bonito el nombre! ¡Los pitos locos! ¡Todos los blazeries! ¡Ahí! ¡Esta noche los veteranos 181! ¡Y la gente de casa peñando los baños! ¡Ese guitarra el pelón y el tremendo flagra! ¡Para antes! ¡Para antes del loro negro! ¡Ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Que cosa mamá! ¡Contigo lo que quieras! ¡Esta noche van a bailar! ¡Para el show que la pata de unidad de Rosario! ¡Contigo lo que quieras! ¡Y con el padre Alex van a poner! ¡Contigo lo que quieras! ¡Es la historia de un amor donde no hay otro igual! ¡Contigo lo que quieras! ¡Venga sabroso y dice! ¡Estamos bailando! ¡Estamos gozando! ¡Esta noche nos acompaña el Chino y el tremendo Chantus! ¡Para el dono y el payaso! ¡Para el malo y el gorro! ¡Para el tremendo! ¡Ese guaco y el Chino! ¡Pura artiñera pesada! ¡Y sacado la banda de los uvas! ¡La gente de casa peña de los uvas! ¡Cantando a mi cruz! ¡La llevo por donde quieras! ¡Contigo lo que quieras! ¡Ya puedes hacer! ¡Contigo lo que quieras! ¡Contigo lo que quieras! ¡Contigo lo que quieras! ¡Contigo lo que quieras! ¡Baila Mendoza que se apresente! ¡Hoy nos acompañan los gallos y la banda de Santa Julia! ¡Esta noche Club Los Compagnes! ¡Un saludo! ¡Vamos a ver! ¡Logalización Los Condos y la banda de Santa Julia! ¡Y pegados los desaparecidos en Abrac! ¡Vamos de Israel! ¡Venga, sabrosa para allá, rumbera! Para Diego y la banda del campamento, 12 de octubre. ¿Y la segunda? Ese chaco y la banda de la 4, 25, esa noche. ¡Venga, sabrosa para allá, rumbera! ¡Venga, sabrosa para allá! de Zapanuga. Digo lo que quieras. ¿Está con esa? Vamos, sigo ayer, nos continuamos adelante. Tenemos este rico fondo musical.